Amigos de Pío Deportes, estamos con José Gómez, quien es el gerente de operaciones de béisbol del equipo de los Leones del Escogido. José, una temporada complicada en sentido general en la pelota invernal dominicana, todos los equipos prácticamente parejos. Las expectativas con el conjunto de Leones en este tramo. Bueno, nosotros vinimos a buscar varios huecos que teníamos que llenar, obviamente ya en el terreno se verán los resultados, pero al menos a nivel de material. Yo creo que nosotros conseguimos tapar la mayoría de ellos, cubrimos el infil con dos jugadores que pueden accionar varias posiciones ante la salida de Iván Castillo, cubrimos otro pitcher para la parte trasera del bullpen, pudimos conseguir un lanzador que puede abrir juegos y también conseguimos un bate en medio del line no en el infil. O sea que buscamos un poquito de todo ante las necesidades amplias que teníamos y ya es cuestión entonces de empezar a ver esos resultados en el terreno. ¿Hay posibilidades de ver entonces juntos en el terreno a Vietal, Avelino y Gustavo Núñez? Es posible, todo dependerá del dirigente y como él quiera armar su line no, pero él tiene las variantes ahora diferentes. Tiene a Ryan Corp, tiene a Suaje, tiene a Avelino, tiene a Núñez, tiene a Fidia que puede jugar primera, tiene a Espinal, tiene a Terdor Lavi que acaba de llegar. O sea, tiene suficiente para elegir en el infil y será cuestión de él decidir dónde los por. En el caso de Wilfín Obispo que estuvo en su mejor temporada en los últimos tres años como relevista, ¿cómo pretende usarlo? Va a tirar el octavo delante de Jumbo y nos va a ayudar ahí a fortalecer ese picheo de relevo. Gracias a José Gómez para Pío del Pueblo.